Señoras y señores, recibimos a Yolanda Álvarez. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Se están divirtiendo? Qué bien, qué bueno. Gracias. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero ven, 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 nada un tiempo, ven. Pero ven y ven y ven a robarme a mí. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Yo le voy a decir y verás lo que pasó. Cuando me miró, lo temblando lo miré. Cuando se acercó, yolanda me quedé. ¡Salga de la! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ven, 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 ven! ¡Es lo que pasó, que te desmayó! ¡Gracias!